La celulitis es bella Bueno, muchas no estaréis de acuerdo con esta afirmación de hecho el 90% de las mujeres no estamos contentas con el aspecto de nuestras piernas y la mayor parte de las veces es por culpa de la celulitis La celulitis tiene su causa fundamentalmente genética y en las mujeres lo que os digo es muy muy común y sabemos que no la vamos a poder eliminar por completo pero si la vamos a poder mejorar Yo os quiero regalar 3 claves para que podáis mejorar vuestra celulitis y conseguir resultados como estos Clave número 1 Estamos en la época del año ideal para empezar a tratar nuestra celulitis porque ya vemos ahí en el horizonte los meses de más calor en los que vamos a tener que asomar las piernas y ahora vamos a tener la motivación a tope para hacer muy bien el tratamiento de la celulitis Segundo punto Ponte un plan de tratamiento cumplible No seas demasiado exigente No quieras hacer un montonazo de cosas que luego al final te vas a desinflar y vas a dejar Clave número 3 Pero antes, sígueme Soy la doctora Carmen Galera y sígueme aquí en Derma4U si quieres aprender a conseguir una piel sana y bonita Bajo nuestra experiencia el tratamiento médico que más efectividad tiene en la celulitis es la combinación de radiofrecuencia, vacún y electromagnetismo Pregúntame abajo y te contaré más detalles sobre estos tratamientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video